Me parece muy armado. Ahora, Marifer, tiene una credibilidad absoluta. Pues con esto la va a perder. No, no lo sé. No pierde credibilidad. No, no pierde. Está envuelta en un escándalo que está armado, pero lo que ella hace y a lo que se dedica eso no lo pierde. Pero si se comprueba que es armado. Tampoco. No, pero yo sí la veo. A ver, ustedes no vieron lo mismo que yo. Yo vi el cuello rojo de Marifer. O sea, Marifer está realmente incómoda. Si se lo pidieron, a lo mejor no está de acuerdo. No sé. O sea, hay algo ahí extraño que ojalá que ella misma nos lo pueda decir. A lo mejor ella no sabía y llegó New York y New York ya sabía lo que iba. ¿En una de esas? Porque además te voy a decir, en ese programa que hacen los reporteros que están son muy buenos, de verdad. Bueno, Marifer. ¿Por qué no las defendieron? Marifer es muy buena. No, te voy a decir por qué. Porque el chiste era haber armado esa polémica. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Si no se hubiera habido escándalo, hubiera pasado a New York como invitada en 20 mil programas. Y Sebastián Reséndiz. Los dos por lo menos hubieran mediado. A ver, chicas. No, no, no. Por eso está armado. ¿Quién estaba ahí? Pero no tiene por qué mediar. Toñita es la otra invitada. Ay, ¿toñita? Sí, sí, ¿no? Toñita y New York. Yo veo a Sebastián Reséndiz y a Ernesto Butrón que son muy buenos periodistas. Oye, esos zapatongos de New York, creo que son este... Me encantan. Y la forma de sentarse, mira. Así como desenfadada. De aquí yo soy la que mando. A ver si Maricel... Ya le estoy haciendo a Maricel Centeno, ¿no? Pero yo, la actitud que veo de New York es... Yo aquí soy la que manda. ¿Te digo algo, Ivonne? Yo aquí soy chicharrón. ¿Te digo algo? Te quiero suplicar algo. Ya deja de acabar con amistades. New York así es mi amiguita. Déjale. Cuide sus amistades. A ver, señora Bayer. ¿Por qué, Esteban? No, ¿cómo puede andar de amistad miurca? Bueno, si me cae... Mujer tan ignorante y agresiva. Esto lo repruebo. Retrógrada con orden de comunicación nivel C. A mí sí me gusta su persona. Pero dime una cosa. ¿Tú bailas? Mira, afortunadamente tenemos en este programa muy buena relación y queremos mucho a Maricel Centeno. Y yo insisto, Maricel, toda mi solidaridad para con este pleito. Te damos la bienvenida. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te esperabas este pleito? ¿O qué pasó? Esteban Macías, Fabián, ¿cómo están todos? Bien, preciosa. La verdad es que siempre me conecto y me da muchísimo gusto conectarme. Le agradezco muchísimo a todo el equipo Tanto Amor. Yo estoy muy apenada y yo estoy muy preocupada. La verdad es que yo no planeé nada, yo no monté nada, ni el equipo de producción. Es decir, les voy a contar la historia tal y como fue, sin ningún tipo de emoción. Resulta pues que esta historia empieza el día lunes. El día lunes, New York a Marca diciendo que quiere venir al programa y que el único día que puede venir es el lunes. Perfecto, pues extraordinariamente amable. Yo, toda la gente que me conoce sabe que soy una persona, si tú quieres hasta tonta, pero amable. No soy una persona que ande por la vida haciéndole daño absolutamente a nadie. Ella ya me había dicho algo de un análisis, pero realmente creo que el pretexto fue el análisis. Yo analicé ese lenguaje corporal y creo que ella estaba muy divertida. Hay momentos donde ella realmente se está riendo y se está divirtiendo. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Pero repito, quizás el dato más importante es que ella pidió venir. Es decir, si ella lo tenía planeado, si es una estrategia de ella, pido por favor que se tome en cuenta que es únicamente de ella, no mía. De verdad, no mío. Si a alguien le pareció divertido, a mí no. Yo estudié en la universidad. Yo vengo de una madre y un padre profesionales. Yo vengo de una familia con valores. Si alguien cree que por gritar más fuerte gana un pleito, está muy mal. La vida se gana con argumentos. Marifer te saluda. Lo que tengo para que me respalde es mi trabajo. Claro. Marifer te saluda, Ivonne Chávez. Nada más te voy a decir una cosa. No eres una niña tonta, eres una niña inteligente. Pero yo nada más quiero que seas honesta contigo misma. De verdad, tú trabajas. Bueno, te invitan mucho a esa producción. ¿No crees que la producción hizo todo esto? Y dinos la verdad, hizo todo esto. A lo mejor tú no sabías. Pero precisamente para que estuviéramos hablando de esto. Sea honesta con nosotros. No, la verdad es que... Soy honesta. No, se tenía que decir, es un programa que incluso nosotros hablamos del contenido y juntos organizamos la escaleta. Al decir que ella quería venir, yo fui tan tonta, si tú quieres, que me dio gusto. Ella cuando llega al programa es amabilísima. Me dijo que qué buen cutis tengo. Fue extraordinariamente amable. Fue encantadora. Por eso es que yo le dije al aire y en su cara, porque así deben ser las cosas, pero tales, que ella es un personaje. Y el personaje fue a ser lo que sabe hacer. La mujer escándalo. Pero yo no soy la mujer escándalo. Mi querida Marifer. Soy un ser humano totalmente normal. Marifer, soy Marta. Te mando un beso y un abrazo. Y bueno, yo lo que vi, lo que vi también, y lo he dicho aquí, es que tenías el cuello rojo, Marifer. Yo nunca te había visto así. O sea, si tú te puedes analizar en ese video, me gustaría que nos dijeras qué es lo que ves. Por eso, ya en mi canal de YouTube subí un análisis de eso. Por supuesto que me voy a poner roja porque no es actuado. Me voy a poner roja porque cuando hay un momento de amenaza, cuando tu cuerpo se siente amenazado, lo que se eleva es la temperatura corporal. Por eso vemos que cuando alguien se asusta o se enoja, se va a elevar la temperatura corporal. Definitivamente por mí no he actuado de ninguna manera. Mira, yo sabía que me iba a decir dos o tres cosas, claro, porque es niurca. Es niurca siendo niurca. Pero definitivamente creo que se excedió. Y el abrazo... No pensó quizás que yo le iba a contestar. Claro. También es un error de mi parte argumentarle a alguien que no argumenta, a alguien que solo grita. Marifer. Que fue lo que ella hizo, gritarme, gritarme y gritarme. Sí, exacto. Y bueno, y el abrazo, Marifer, que también se ha comentado mucho, fue cuando llegó, fue al final del programa. Ese abrazo que se dan las dos, ¿en qué momento ocurrió? El abrazo fue al final, el abrazo fue al final y el abrazo fue para la... Y luego hicimos dos que tres chistes con eso porque ya nos habíamos reconciliado. Es decir, hay un momento donde le digo, mira, ella dice, yo estoy enojada contigo, niña. Y yo le dije, tú no estás enojada, tú te estás divirtiendo o alguna cosa así, palabras más, palabras menos. Y de ahí ya surge el abrazo. Finalmente ella reconoce que lo que yo digo es verdad. Ella dice que Juan Vidal efectivamente es un narcisista. Después parece ser que también en redes sociales ha comentado que Juan Vidal es un narcisista. Y ya, esa es la historia. Pero yo no juego así, ¿no? Todos los que me conocen saben que yo no juego así. La gente que me hace favor de seguirme sabe que yo no juego así. O sea, mi error quizá fue exponerme al estar con Nurka, pero yo cómo iba a imaginarme que se iba a poner tan mal. Ahora, Marifer, dos preguntas tengo para ti. La primera, tú no te prestas, porque como lo acabas de decir, tienes una carrera. Pero ¿por qué entonces el abrazo al final? Porque ahí fue donde todo mundo pensó que era un show. Al final se abrazan. Bueno, Fabián, qué gusto tendría yo en seguirme peleando para que, si te puedes reconciliar, y ahí acaba el tema, qué maravilla. Hay una frase que se usa mucho en el ARCOT jurídico que dice, más vale un mal arreglo a un buen pleito. En este caso, yo prefiero que ahí muera, punto. O sea, eso se utiliza mucho en el ARCOT jurídico que dice, más malo un mal arreglo a un buen pleito. Entonces, más vale ya eso. Ok. Oye, Marifer, ¿qué fue lo que detona realmente cuando se sale de Razón New York? ¿Qué fue lo que detonó? No, nada, nada, nada. No hubo un detonante. No era necesario. ¿Pero entonces por qué empezó a agredirte? No era necesario un detonante. Ella llegó. No era necesario un detonante. Claro, tú lo vas a mantener, sigue el juego, ¿qué va a pasar? Me queda claro que ese es un modo Zivendi y no tiene por qué pasar nada. Yo no le voy a dar réplica. Yo ya dije lo que tenía que decir con amigos como ustedes. Yo no le voy a dar réplica. Si ella piensa eso de mí, adelante. Yo tengo valores. Yo vengo de una familia correcta y decente. Entonces, definitivamente yo no tengo nada que decir sobre algo que ni siquiera me parece una argumentación lógica. Si yo pensara que hay un diálogo, con muchísimo gusto. Pero si no hay un diálogo y no hay una argumentación lógica y todo tiene que ver con un tema que es el escándalo, que yo entiendo que es el show business, que yo entiendo perfecto, pero tampoco voy a seguir el juego de esto. Entonces, de ninguna manera. Claro, como siempre, Marifer. Y si tú analizas, si nos ponemos puristas, analizar el lenguaje corporal, claro que es un lenguaje corporal violento, es un lenguaje corporal de agresión, es un lenguaje corporal de lo que tú quieras. Pero yo no tengo ganas de decir absolutamente más nada de ella, porque no me parece que sea lo correcto y porque no es lo que me hace sentir bien a mí conmigo. Marifer, muchas felicidades, de verdad. Demuestras justamente lo que dices, los valores, la educación, la propiedad, y qué bueno que no le des más pie a personas que, como tú bien dices, no tienen ni la capacidad de argumentar y solamente creyendo que gritando van a ganar el pleito. Te mandamos un besote enorme, toda la solidaridad, y ya sabes que aquí te queremos. Bye, Marifer. Bye. Los quiero mucho, gracias por todo. Al contrario. Bye. Pues ya quedó claro, vamos a ir a corte porque la verdad... Yo creo que ya no sabía. O sea, viéndola así, pero los demás sí sabían. Sí, la producción sí sabía. Claro que sabían. Porque a la verdad... Que llegó, vieron el pompazo que le dio, o sea, ya venía a comer mal. Bueno, yo creo que son cosas que pasan en los coros, o sea, no... Vamos a comer, 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 Marta, Guzmán. Marta. No se muevan, pero sigue. Vamos a corte, rápido, 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 rápido. I can feel something.